Hoy miércoles 18 de junio, en la tradicional audiencia de los miércoles en la Plaza de San Pedro, el Papa tuvo una reunión previa en el aula Paulo VI con los enfermos a quienes le dedicó más de media hora. En ese encuentro, el Papa solamente se limitó a rezar una de María al final de ese momento. Posterior, el Papa Francisco inició ya en la Plaza de San Pedro una nueva catequesis, el tema La Iglesia. Dice que lo va a hablar como un hijo habla de su madre. Recordó que la iglesia no es una ONG, que no solo debe referirse al clero, sino que la iglesia somos todos el pueblo de Dios. También recordó que el 20 de junio es el Día de los Refugiados. Recordó el papel que vivió Jesús, junto con San José y la Virgen, de vivir precisamente en exilio. Dedicó después una hora a saludar, sacó selfies, abrazos y besos. Fue sin lugar a dudas una audiencia especial. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas, hoy comienzo una serie de catequesis sobre la iglesia. Es como un hijo que habla de su madre, de su familia, porque la iglesia no es una ONG, ni debe restringirse al clero o al Vaticano. La iglesia somos todos. La iglesia es una realidad muy amplia, abierta a toda la humanidad y con una historia muy antigua. Fue fundada por Cristo, pero hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Tres puntos quiero indicar sobre esta historia. Lo primero que llama la atención es que al inicio Dios no llamó a Abraham solo, como individuo aislado, sino que acogió también su casa, su familia y sus siervos. Quiso formar un pueblo para que llevara su bendición a toda la tierra. Lo segundo es que no es Abraham quien convoca a ese pueblo. No es una obra humana para que se pide la bendición de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa. Su amor es la clave de todo. El tercer punto nos hace caer en la cuenta que pese a ponernos en camino como Abraham, muchas veces fallamos, nos resistimos. Es la historia de la fidelidad de Dios y de la infidelidad del pueblo. Es la paciencia de Dios la que no se cansa de educarnos. Como un padre o un hijo no se cansa de perdonarnos. El reconocernos pecadores nos permite acoger esta misericordia del perdón y esto nos hace crecer en la iglesia y no por nuestros méritos, sino por la experiencia cotidiana del amor de Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Puerto Rico, Argentina y otros países. Invito a todos a pedir al Señor fidelidad a su palabra y docilidad para llevar su bendición y su amor a toda la tierra. Muchas gracias. Yo influyo en Roma.